Después de una larga ausencia John Wick You're not very good at retiring I'm working on it Es tiempo de matar Come to Rome Para sobrevivir It's been a long time Mr. Wick Keanu Reeves en John Wick 2 Un nuevo día para matar Estreno febrero 24 John Wick 2 Solo en cines